En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Viernes 4 de mayo del 2018. Tenemos el día del enlazador de mundos galáctico. Wasak Simi, el Kim 86. Integramos para fluir con los cambios, soltando y aceptando lo que es, practicando el desapego. El desapego hasta del desapego mismo. El enlazador de mundos Simi es el sello maya número 6. En la cosmovisión maya es el poder de la muerte. No la muerte como nos han enseñado a verlo como un final. La muerte como una transición, como un inicio. Se nos ha condicionado a temerle a la muerte. La mayoría de las personas ni siquiera nos gusta, ¿verdad? No nos atrevemos a hablar de la muerte. ¿Qué va a pasar después? Tiene que ver mucho con las creencias que tengamos, ¿verdad? Con los apegos que tengamos. Soltar. Soltar esa relación, esa situación, ese trabajo, ese lugar donde vives, etc. Simi nos recuerda que a diario vivimos ciertas muertes. La pérdida de un trabajo, un divorcio, separación, una enfermedad. La vida es un constante nacer y muerte, morir, nacer y morir. La mayoría de las personas nos apegamos a personas o a cosas materiales. Sentimos que la felicidad está allá afuera. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos. Simi nos invita a soltar. Aquello que no soltamos nos somete. Soltar no es decir adiós, es decir gracias. Si nos soltamos, nos autoengañamos y nos aferramos, es muy probable que el enlazador de mundos nos invite a transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis trae un regalo. En el momento no lo vemos así. Pero es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio que hemos negado. El tono número maya ocho, que es la barra y los tres puntos, es el tono galáctico huasac en maya. En numerología maya es la barra y los tres puntos y es la vibración de la integridad. Nos invita a ser íntegros, íntegras. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría de las personas decimos una cosa y hacemos otra. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Nos guía la energía del perro, ok. El sello maya número 10. El perro, ok, es muy importante en la cosmovisión maya y nos recuerda la lealtad. El amor incondicional. El amar con un corazón abierto. Nuestros compañeros de camino. Cada vez somos más los que nos unimos, nos sincronizamos, apoyamos al cambio de la tierra. Nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más. Es importante compartir, pero evitar crear apegos. Porque la mayoría creamos apegos y luego nos cuesta soltar. El perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. No hay otra. Ser leales a nuestro camino. Quizás cuando comienzas a elevar la vibración, comienzas a vibrar diferente. Quizás las mismas amistades, pláticas, lo que hacías ya no te resuena. Y en ocasiones se puede sentir el camino solitario. A través de estas herramientas del internet nos juntamos y podemos compartir. El perro en sombra nos recuerda prestar atención a los celos, a la posesividad, a los dramas. Es una energía que puede ser muy emocional y todo empieza con la mente. Controla tu mente. Practica arte. Mantente en el aquí y ahora. Medita. Continuamos en la onda encantada otra escena maya de la tormenta. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Una tormenta, una tormenta eléctrica, su origen es muy humilde, son gotas de agua. Cuando se junta con otros factores se puede volver una tormenta de cambio. Aceptar el cambio, fluir, se pueden dar situaciones fuertes, densas. Personalmente he pasado varias tormentas. Estoy por pasar una, aceptar el cambio, fluir, consultar a los gatitos. Pero ahora lo más interesante, les digo, es que aquí como es un pueblo y hay una casa que está abandonada aquí al lado, que ya tiene muchísimo tiempo. Bueno, sabía que había más gatitos y es por eso que los estoy dando en adopción. Para poder ayudar a más. Y iba a comenzar a hacer el video y de repente oía yo como un maullido muy lejano. Bueno, no muy lejano, cerca, pero como si como unos 20 metros. O sea, no aquí. Y entonces me imaginé que era la casa de al lado. Y ya fui con otra persona y le pregunté por qué hay unos pájaros que hacen un, que cantan, hacen un ruido muy similar. Entonces a veces me confundo, pero yo ya con los gatitos, o sea, percibí. Y bueno, a esa casa no se han metido en 20 años. O sea, imagínense. No sé lo que había. Más o menos me imaginaba por qué es aquí al lado. Pero seguía oyendo. Yo iba a empezar a hacer el video y oía el maullido. Y las personas, no, es un pájaro y todo. Y yo, no, no es. Y ya que lo iba a volver a hacer así varias veces, volví a empezar a maullar cuando nadie oía. Bueno, agarré una escalera. Quise grabarlo, pero la cámara, la GoPro estaba sin, sin, no GoPro, imitación, pero bueno, de ese tipo. Estaba sin batería. Bueno, entonces me subí todo. Puse la escalera, todo un rollo para subirme. Y luego, cuando entro ahí, imagínense que entré a una casa abandonada de 20 años. Imagínate todo lo que ves, las ramas, vidrios rotos, muebles. Una cosa impresionante y es bien grande. De repente oí el chillido. De repente oí el maullido. Estaba tratando de ver por dónde me bajaba, me subía porque hay desorden, sucio, está lleno de plantas, de ramas, etc. Bueno, llego al lugar donde yo sentía el maullido. Y por aquí está y voy y digo, por aquí se oye. Y estaba lleno de ramas, me comencé a arañar todo y luego me quedé atrapado, como que arañé toda la camiseta, porque me quedé en unas ramas. Al tratar de meterme, se me quedó una espina y bueno, yo ahí luchando, ¿no? Dije, nada más que no me arañe la cara. De repente volteo y del lado derecho un gatito así, color tigre de esos pardos, que yo ya sabía porque les dije, ahí vi otra gatita parda que estaba embarazada, pero ya sí no supimos dónde lo estuvo. Estaba atorado entre unas ramas, porque ya juguetón de la edad de estos dos, o sea, de la misma edad, estaba atorado totalmente y ya no se podía salir. Bueno, lo trato de agarrar y como estaba atorado, o sea, ya son salvajitos, o sea, después como no han tenido contacto, se puso. Lo logré separar, me comenzó así como que no quería que me arañaran. Y bueno, lo solté tantito y se metió entre unas piedras y todo. Les comparto esto porque para mí, o sea, son cambios. Todo esto antes me causaba mucha ansiedad. Sentir a los animalitos indefensos y todo, y no se pueden ayudar a todos, o sea, uno hace lo posible, pero si se puede, adelante. Cuando llegaron los dos gatitos anteriores y tuve que criarlos y ya son 44 días, ha sido una tarea impresionante. Este antes me hubiera causado más ansiedad y voy a llevarle de comer y todo, pero eventualmente saldrá. Pero es el cambio, es como aceptar el cambio. Fue lo primero que pensé, es la tormenta. Y esto lo puedes ver como una tormenta de que digas, ay, pobre gatito y todo. Y ahora, porque quizás hay más. O sea, hay un montón de piedras volcánicas, o sea, que tienen años ahí. O sea, imagínense, jamás lo iba a sacar, se metió por un hoyo y cuando traté de ver ya no. Y bueno, todavía su mamá, estoy seguro, y estaba bien, o sea, alimentado y todo. O sea, es sorprendente, pero toda la fauna que hay ahí con todo lo que ha estado abandonado, pues hay muchos insectos y eso. O sea, aceptar el cambio, fluir con el cambio. Gratitud infinita, el domingo vienen por los gatitos chamánicos. Me han ayudado bastantísimo, esto es parte de ellos, porque aprendo a aceptar más. Uno de mis propósitos en esta encarnación es el aprender a soltar. Porque debido a las heridas de la infancia, las separaciones, abandono que experimenté, creí unas heridas impresionantes que según yo ya estoy muy desapegado, pero cuando me encariño con un ser, con un animalito, etc., me cuesta soltar. Como que me da mucha tristeza, me da mucha, como, no sé, o sea, melancolía. Y digo, ¿por qué? O sea, todo va a estar bien. Y digo, ¿qué pasa? Tengo 51 años y todavía... Y no es de que sea malo, pero es como que siento todavía esa herida del abandono. Y yo sentí que ya la había superado, ya la hice consciente, perdonado, todo, que me perdone. Pero bueno, y los gatitos me han ayudado muchísimo, ¿eh? Tengo que llevar a comer ahorita y el tenerlos junto a mí y todo, la mente, y ya se van a ir y no los vas a volver. Sí los voy a poder... van a estar en México, yo no tengo transporte y eso encontraré alguna manera eventualmente de visitarlos o gracias a estos medios se pueden ver videos, se pueden ver muchas cosas y bueno, verlo de esa manera y por esa razón puedo ayudar a otros gatitos. Porque si me quedara con todos, imagínense, o sea, esto siento que va a ser más porque esta cuestión de los gatitos lleva sin atenderse realmente por años. Y entonces ya son muchos los gatos. Al menos de que les estoy dando de alimentar son siete, ocho. Entonces imagínense cada vez más y luego, pues de alguna manera que tengan su operación para que ya no estén reproduciendo más, etc. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tus desafíos, conoce tus retos, tus dones, tu propósito. Si les gusta compartir en Facebook, información que ayude a elevar la vibración, la única red social que utilizo, lo pueden encontrar como Ka Banik Palam. Gratitud infinita, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, eva mai, emajón.